Nadie entiende la razón real de este juego que no sé ganar queriéndote pero verte en solo instante suficiente amor Si camino puedo ir a tus pies ya divina quien tendrá el valor de compartir tu belleza con el resto de la creación Si es que Dios al mundo sabe esperar como yo negarme esperarte más por ti soy para vivir dentro de una historia con final feliz como un exiliado libre en su país voy por Dios hasta el fin quiero en mi voz para tus oídos mi mejor canción que la gente entienda que eres mi razón porque soy fiel a tu corazón ¿cómo amarte y no hacerte feliz? si es un arte verte sonreír ¿qué puedo hacer? con mis manos que no sé acaliciarte amor si es verano el aire vete a andar y en el frío mi hija es reposar sobre mi piel que te envuelva o refresca todo amanecer si es que Dios al mundo sabe esperar como yo negarme esperarte más por ti soy para vivir dentro de una historia con final feliz como un exiliado libre en su país voy por Dios hasta el fin quiero en mi voz para tus oídos mi mejor canción que la gente entienda que eres mi razón porque soy fiel a tu corazón ¡oh, oh, 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 oh!